y además fue la primera defensora del público. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, cómo les va? Qué gustazo, muchísimas gracias. Lo logramos. Bueno, vamos a aprovechar, Cintia, para ella que es comunicadora. Yo contaba, Cintia, que está la audiencia. Esta semana estoy más tranquila un poco, porque las elecciones que se van dando muestran que este señor, no voy a decir señor, no sé cómo llamarlo a mi ley, la verdad, no vamos a llamarlo así, con ese nombre horrible que tiene, que mi ley había captado, había muchos rumores, las encuestas dicen, los jóvenes lo siguen, y me tenía muy preocupada. Entonces, a vos como comunicadora, ¿qué pasa con este mensaje de mi ley? O sea, ayudanos con tus saberes a entender algunas cosas. Bueno, Nelly, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Andrea también. La verdad es que es un placerazo, pero además, creo que tenemos que celebrar, cada vez que estamos en Radio Caput, que estamos en un espacio que busca democratizar la comunicación y que esto se vincula directamente con lo que vos estás diciendo. A mediados de la década del 80, cuando Alfonsín estaba preocupado, además de por su gobierno, por la democracia, resuelve fundar el Consejo para la Consolidación Democrática. Y en ese cocode están las semillas de nuestra primera ley de servicios de comunicación audiovisual. Es decir, hay que remontarse a esos aires de recuperación democrática después de un genocidio donde los medios de comunicación silenciaron lo que ocurría y fueron no cómplices, sino partícipes necesarios de ese terrorismo de Estado. Una de las cosas que dejan dichas es que como precondición de la democracia hay que democratizar los medios. Y no dejan dudas con respecto a qué es democratizar los medios. Cuando hablan de eso dicen, bueno, con otras palabras voy a parafrasear, hay que desmercantilizar, separar la publicidad de la información y la opinión y por otra parte reducir aquella publicidad que puede causar daño a la salud. Muy interesante los conceptos que se manejaban. Dicen, hay que fortalecer lo que hoy llamamos el sistema comunitario, alternativo y popular. Hay que crear la figura del defensor del público. Ahí nace la defensoría del público. Y dicen, hay que regular para desmonopolizar, para desconcentrar. Bueno, como verás, casi todo eso es deuda. Lo único que hicimos fue crear la defensoría del público. Porque no logramos desconcentrar, no logramos fortalecer realmente el sistema comunitario, alternativo y popular. Y yo agregaría hoy el universitario, el escolar, el indígena. No logramos desmercantilizar, no logramos una comunicación decolonial. Y como consecuencia, desde mi punto de vista, de esa ultraconcentración comunicacional, de esa participación explícita de quienes se consagraron dueños de los medios de comunicación en ese genocidio, y a su vez, ni siquiera pidieron perdón, pagaron por sus culpas, perdieron poder. Todo lo contrario. Hoy se erigen como los grandes concentradores de la comunicación. Es que vos tenés una perspectiva y una pedagogía de la crueldad, una pedagogía negacionista, una pedagogía capitalista en el sentido de la acumulación del capital en unas pocas manos. Tenés una pedagogía de la exclusión o de las exclusiones. Y todo eso produjo una situación que va increyendo, que es la del avance del fascismo en la Argentina, y que tiene distintas expresiones. Una de las expresiones es en una candidatura presidencial. Luego hay expresiones cotidianas. En la calle, en el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta, y en la impunidad que le está garantizando el poder judicial a ese intento de magnicidio, y por eso es tan importante que vos formes parte, lideres, o hayas fundado toda esta corriente que lo que busca es democratizar el poder judicial también, por supuesto. Porque entonces, si nos remontamos a ese Consejo para la Consolidación Democrática, que integraba a María Elena Walsh, una de las pocas mujeres, y que dijo, fíjate Nelly, no quiso firmar el proyecto de radiodifusión, porque dijo, tengo por acá la carta que ella escribe, dio tres motivos. Uno de ellos es porque consideraba que la mitad de la música debería ser nacional porque forma parte de nuestras identidades. Mirá vos lo que dijo, y todavía no lo logramos. El otro, había que erradicar completamente las imágenes y mensajes que denigraran a las mujeres, y no lo logramos. Y el otro, que tenía que ver con que ella consideraba que se generaba mucha estructura del nuevo poder, del nuevo poder para aplicar esa legislación mediática, y ella lo miraba como, bueno, como se suele, burocrático. Desde su punto de vista era muy burocrático. Yo ahí no comparto porque digo todo lo contrario. Creo que las democracias sólidas requieren de una nueva institucionalidad, requieren de mayor participación ciudadana, requieren de nuevos paradigmas que comprendan el poder obediencial, que es mandar obedeciendo este movimiento desde las bases, que por capilaridad, por promoción, por debate, por consagración, vivencia y goce de los derechos humanos. No sé, palabras que nos quieren robar, ¿viste? Es como, no se puede decir gozar los derechos humanos. Sí, sí, queremos vivirlos y queremos gozarlos. Queremos ser felices, por otra parte, y esto no es una banalidad, sino que todo lo contrario. Lo que va ocurriendo en personas como las que vos señalas es que esas pedagogías estéticas terminan por consagrar antiéticas y terminan entonces por correr el eje de los verdaderos debates. Si vos me preguntás a mí, Cintia, ¿hoy qué deberíamos estar debatiendo en la Argentina? La fuga de capitales, ya. Ah, ¿hay un debate en torno a la fuga de capitales? No. Cintia, ¿qué deberíamos estar debatiendo en la Argentina? El narcotráfico, seriamente, vinculado con la fuga de capitales también. ¿Estamos debatiendo? No. ¿La trata? No. ¿El crimen organizado? ¿Estamos debatiendo? No. Obviamente la democratización del Poder Judicial y todas las otras que tal vez sí forman parte más de nuestras agendas, aunque no de la agenda general, pero luego hay un montón de temas que ni siquiera están en nuestra agenda. Bueno, que el presidente de la nación argentina nos devuelva la ley de medios que nos robaron, tampoco está en nuestra agenda. Y sin embargo, mira, ni siquiera me voy a citar a mí y un montón más. Citando a esos padres de la democracia, digo padres porque de 33, 31 eran varones, sepultando todos los movimientos feministas que ya habían tenido conquistas de derechos para esa medida de la década del 80 muy concretos, y sobre todo derechos civiles y políticos, pero que la propia dictadura se encargó de tirar también para atrás, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de conflictividades conducentes que no estamos tratando, porque antes decíamos, por ejemplo, los decretos y decretos de necesidad de urgencia de Mauricio Macri, que tiraron por la borda buena parte de la ley de servicios de comunicación audiovisual, o poco articulado, pero muy potente, pero este gobierno también finalmente lo sostuvo. Y no porque no lo supieran, porque nos hemos encargado de decir, de buscar, de hacer, de escribir, de producir, de generar estrategias para que deroguen esos decretos que hasta el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos dice, una ley no puede ser modificada por decretos, debe ser modificada por el Parlamento, por el Congreso del país. Y no lo hemos hecho. Entonces, no hemos hecho lo esencial vinculado con la agenda del siglo pasado, no estamos haciendo lo esencial vinculado con la agenda del siglo XXI. Entre otras cosas, y con respecto al candidato que vos mencionás, el uso de identidades falsas, el uso de trolls, el uso de bots en las campañas, el uso de fake news en las campañas electorales. Como se usó en 2015, seguimos en esa instancia. Entonces, tenemos muchas deudas y yo creo que tenemos la inteligencia colectiva para la transformación, pero hoy estamos en una encrucijada nuevamente, ¿no? Por lo menos a mí no me representan las candidaturas si las descontextualizo. Si contextualizo un poco más y estamos en un escenario en el que vos mencionás, ¿no? Un avance del fascismo, porque yo a veces digo, bueno, la derecha, ¿qué es la derecha? Porque la derecha puede ser democrática, es una pregunta que también, ¿no? Nos podemos hacer, ¿existe la derecha democrática? Lo que está existiendo en la Argentina son fascismos, porque que alguien, y me incomoda muchísimo cuando el periodismo los trata como candidatos, o cuando los trata como políticos. Alguien que dice que va a reventar al Banco Central, que va a prender fuego y no sé qué cosas. No, no puede ser. Yo estaba, hoy dije eso. ¿Cómo puede ser que se lo habilite? ¿Cómo puede ser que se habilite a alguien que se candidatee y se lo habilite a ser candidato? Alguien que dice eso. Y que no es solo que lo diga, que lo tiene como un proyecto supuestamente político. Dice, yo quiero ser presidente para hacer esto. ¿Cómo? Para violar la constitución de arriba abajo. Y de hecho, vos fíjate qué momento, por eso yo decía la pedagogía, la crueldad, utilizando un poco, por supuesto, la figura de Rita Segato en el plano del patriarcado y tratando de llevarla a otros planos, porque lo que pasó en la Argentina es que con la violación a los derechos humanos en la provincia de Jujuy, el gobernador se ganó ser candidato a vicepresidente de la nación. Esa es la tragedia que estamos viviendo en la Argentina, ¿no es cierto? Que desplegó violaciones a los derechos humanos del Estado bajo su gobernanza y eso fue no solo aplaudido por partidos políticos, sino que lo termina llevando a la vicepresidencia de la candidatura de Nancy. Dos preguntas, perdóname. Una, ¿por qué este ejecutivo no derogó los decretos de necesidad de urgencia? Uy, como no formo parte del Poder Ejecutivo tengo que no te voy a imaginar porque me han dado algunas respuestas todas insatisfactorias, porque el camino a la democracia está hecho de pasos de democratización, entre ellos de la comunicación y esos decretos deben ser derogados. no hay alternativa en el campo de los derechos humanos, incluso en el jurídico, pero tampoco lo hay en el social ni en el político. Es decir, que todo va a ser una encrucijada todo el tiempo si no democratizamos la comunicación. Sin embargo, esto no es considerado muchas veces por un incluso un sector de la política con la que compartimos mirada, con la que compartimos paradigma. Una de las cosas que te dicen es no, pero si ganamos las elecciones y ganamos contra un poder que tenía dentro suyo parte de los poderes fácticos, manejaban la nación, manejaban la provincia de Buenos Aires, manejaban la ciudad, sí, claro, pero vos en vez de ver que ganaste por poco esas elecciones lo que tenés que ver es cómo fue posible que habiendo violado los derechos humanos esa misma gente no solo fuera candidato sino sacara casi la mitad de los votos. Y bueno, eso es lo que vos tenés que ver, cómo llegaste a ganar, cómo semejante destrucción hecha por personas volvieron a ser candidatos y casi la mitad lo votó. Oíme, entonces ese es el poder comunicacional. Claro, pero a mí lo que me preocupa que eso que es ignorancia porque son argumentos... No se puede alegar ignorancia, Nelly, porque te garantizo que muchos compañeros y compañeras, compañeras como que tienen esta mirada nos hemos acercado, hemos dicho, hemos llevado propuestas, no, ignorancia no es, es voluntad, falta de voluntad, es decir, es voluntad política para no derogar los decretos, porque yo te... Si no, ahí viene la otra lectura, es falta de voluntad política, no, no, que voluntad política hay todos los días que se levantan y toman decisiones, así que la voluntad política los ha llevado a no derogar los decretos. Bueno, ¿por qué? No, pero es una mirada tan corta frente a tu propio interés, porque este monopolio es el que le cambia el filtro de toda la población argentina y siguen todos esos males, eso es famoso del consumismo, lo de las mujeres que siguen, por un lado te dicen ya me hará la violencia y por otro lado te siguen mostrando imágenes con promotoras de, qué sé yo, de machismo, de estereotipos, es un tema y justamente comentábamos con Andrea, pobre Andrea, ¿cómo está? muy resfriada, muy resfriada, comentábamos con Andrea un artículo que leí de Alperines que salió en Página 12, ahora me acordé, sobre el tema de Jujuy, ¿no? que se lo premie a Morales, es promover el racismo, promover, no sé, los peores aspectos de la personalidad de cada uno, que es inconstitucional también, estamos hablando del tema, te escucho, es invivible, porque si vos no podés protestar, no podés vivir, si vos no tenés derecho a reclamar, no podés vivir, están pretendiendo una automatización de lo que debería ser todo lo contrario, porque la vida democrática requiere de libertad, requiere de libertad, de acción por otra parte, de reclamo y que ese reclamo sea escuchado y efectivo para transformar la realidad y para transformarla también de manera efectiva, de eso hablamos, entonces si vos atacás de manera directa a la posibilidad de reclamar, de manifestarte, pones como si fuera un delito, por más que escribas que no querés criminalizar la protesta, si es un delito cortar una calle, estás criminalizando la protesta, entonces me hace acordar a ese cuadro, esto no es una pipa, que dibuja una pipa y entonces efectivamente no es una pipa porque no es una pipa material, real, pero es el dibujo de una pipa y ahí viene la discusión, entonces me hace acordar a ese cuadro porque no queremos criminalizar la protesta diciendo que no la queremos criminalizar, pero no se pueden cortar calles porque cortar calles es un delito, entonces mirá vos los juegos semánticos perversos a los que termina sometida la población con disciplinamiento de represión y de violación de derechos humanos, porque ese es el otro tema para mí, ¿no? Lo que decía, bueno, yo lo llevo a todas partes, Miguel de Certeau, que es un pensador, un filósofo francés, que era jesuita y saliendo a las calles, vivía en París en ese momento y la verdad que el mayo francés le estalla en la cara y el tipo empieza a ver realidades que no tenía en mente y eso le cambia toda la forma de pensar y él decía la toma de la palabra como la toma del poder, bueno, en lo que a nosotras nos toca, la toma de la palabra como la toma del poder, me cansé de escuchar represión con violencia, violación en los derechos humanos, ¿qué es esto de represión con violencia? No, no, están violando los derechos humanos y vos además que yo... ¿Qué quiere decir detenido? Claro, entonces, violación a los derechos humanos en el marco de una protesta social, de una protesta pacífica, de una protesta, porque la protesta si no es pacífica ¿de qué estamos hablando? Digamos, hay como una falta de reflexión en torno de los campos semánticos que también es muy importante y ¿por qué? Porque la Argentina tiene que responder frente a lo que pasa en Jujuy, la Argentina ha estado, entonces, hasta que quienes ejercen el periodismo no tengan en claro que si se violan los derechos humanos en Jujuy es el Estado argentino el que responde ante el mundo y por ende el gobierno nacional no puede dejar que se violen los derechos humanos en ningún lugar de la Argentina porque Jujuy no queda fuera de la Argentina. Jujuy está dentro de la Argentina y va a ser el Estado argentino el que rinda cuentas en la OEA, en Naciones Unidas y en los organismos internacionales entonces creo que es fundamental comprender que no solo en Jujuy en ningún lado se pueden violar los derechos humanos y que eso le pasa al conjunto de los argentinos cuando yo escucho esa otra frase Jujuy de los derechos humanos que ejercieron violencia institucional que hemos tenido que exigir la aparición con vida que no hemos podido tener de Santiago Maldonado que tenemos recientemente violaciones a los derechos humanos que significaron la muerte de personas y en Jujuy desaparición de personas personas con discapacidad encarceladas en cárceles comunes una serie de cosas que creíamos que no íbamos a vivir más en la Argentina el uso de la denuncia de que se usaban vehículos y los hemos visto por otra parte sin identificar como si fuera la noche del apagón a ver no se trata de que todo el tiempo estemos diciendo esto se vivió como en los 70 no se está viviendo hoy se violan los derechos humanos hoy y no puede pasar más entonces ¿qué camino estamos transitando? esto es Nelly como lo de la rana ¿viste? que dicen bueno si yo pongo una rana efectivamente en agua hirviendo bueno en un sartén caliente va a intentar saltar si la pongo en un sartén que esté apagado pero le voy dando un fueguito lento un fueguito lento no va a saltar va a terminar muriendo bueno efectivamente nos están cocinando a fuego lento con prácticas fascistas que por supuesto tienen los antecedentes en los genocidios y en las dictaduras anteriores pero lo cierto es que está pasando hoy y que se están enalteciendo violadores a los derechos humanos en espacios supuestamente democráticos como candidaturas en un escenario electoral y en una bisagra fundamental porque venimos de una crisis humanitaria de la que no hemos salido hay una crisis social hay una crisis política hay una crisis profundamente deshumanizada porque parte de los discursos de odio tienen que ver con la deshumanización con individualizar a sectores de la población estigmatizarlos condenarlos como si fueran los culpables de todos los problemas empezar a decir que si no estuvieran se solucionarían todas las cosas y esos discursos de odio montados sobre parte de la dirigencia política hoy y sobre nosotras también y sobre nuestros cuerpos bueno pero lo que pasa que más me preocupa es cómo entra ese discurso en grandes sectores de la población ¿no? bueno ahí tenés el rol de las pedagogías de la comunicación ultraconcentrada que estábamos hablando y de la ineficacia de la institucionalidad actual también hay que decirlo para contrarrestar esa situación porque creamos en el ámbito de la ley de servicios de comunicación audiovisual lo que era el AFCA hoy el ENACOM la defensoría del público el CONACAI falta el COFECA el COFECO que es el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual que Macri lo desterró falta que funcione la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y falta que toda esa institucionalidad trabaje en función del objetivo de la democratización de la comunicación en conjunto porque no sirve de nada una sola práctica para dar un ejemplo por supuesto que formé parte de los debates iniciales apoyé impulsé la ley de equidad en la representación de los géneros por supuesto sin embargo a lo que apunto es a que debemos por la situación crítica en la que estamos desplegar a la vez varias herramientas y políticas públicas porque una sola no puede solucionar la realidad entonces ahí es donde digo realmente pongamos en práctica todo lo que construimos pero ya usemos al mil por ciento los recursos que tenemos porque lo que nos está pasando me parece a mí que es en nombre de lo que necesitamos o lo que nos falta no hacemos lo que podemos totalmente de acuerdo si estamos en una situación compleja si vos me me preguntás frente a lo que nos toca hoy que es el escenario electoral yo creo que tenemos que seguir construyendo desde las bases pero que tenemos que seguir acumulando amorosidad pero también creatividad inteligencia colectiva para poder seguir empujando desde abajo para arriba lo que hoy no está siendo representado como soñamos es hasta que sea como lo soñamos y como lo soñamos con la participación de los grupos históricamente vulnerados con la constante inclusión pero con la transformación que significa esa construcción colectiva el otro ayer antes de ayer me entrevistaban por las prácticas de la defensoría del público que también se pueden inscribir en lo que se llama el estado abierto que los gobiernos abiertos el estado abierto que busca participación y efectivamente yo en lugar de pensarlo como se suele pensar desde una bajada de los Estados Unidos del gobierno de Barack Obama de tener transparencia innovación creatividad lo pienso desde este poder obediencial que comentaba que nos baja desde Chiapas si querés y que Enrique Dussel lo pone en su libro 20 tesis políticas yo creo que viene por ahí no somos funcionarios no somos yo no gestiono yo no administro buscamos ser servidores y servidoras públicas para transformar la realidad de manera efectiva la realidad efectiva y pueden ser momentos de cierta desolación pueden ser momentos de cierta angustia por no encontrar la representación que deseamos de hecho Nelly yo quiero decirte que he formado parte de espacios en los que requerimos solicitamos pedimos que fuera Cristina la candidata ¿no es cierto? y eso no no ha ocurrido recientemente venimos de corroborar que no será candidata a la presidencia de la nación entonces creo que es un momento muy difícil seguramente la audiencia de Caput habrá expresado su disconformidad sus emociones y su perspectiva y sus inteligencias y sus saberes sentipensantes que hoy no encuentran representación deseada encuentran una representación casi del pareciera que no quedara otra ¿no es cierto? y entonces el debate de cómo vamos a llevar a las urnas nuestras banderas históricas cómo vamos a llevar a las urnas nuestros deseos yo no quiero dejar de decir que soñamos con un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación de la democracia pura de la justicia social efectivamente de la soberanía comunicacional y desde ya que de la independencia económica como siempre hoy parece que estuviéramos ante dificultades a la hora de encontrar esas representaciones bueno tendremos que construir otras a mí tendremos que seguir no me hace otra cosa más que alentarme a seguir no me digas a mí que como yo digo que hay tantas preguntas que me hago porque pasé por Iria frondizi o sea tuve todo y tengo este amor al estado de derecho porque viví tantas dictaduras pero veo que y me preocupa porque no creo que sean corruptos te lo digo honestamente no creo Iria no fue corrupta Fonsín tampoco no creo que frondizi no creo que Fernández no creo creo que hay como una falta de coraje podríamos llamarlo ¿no? de asumir y pelearla no sé bien qué pasa también qué pasa con el poder qué le pasa a la gente que está en el poder que muchos me decía un colega que trabajó mucho tiempo en la corte suprema y me decía no tenés idea lo que los transforma el poder no tenés idea interesante aunque sea el chofer que tenés todos los días que te abre la puerta y te cierra la puerta ¿cómo? y vemos porque no puede ser no puede ser tanta decepción ¿no? primero quiero decirte Nelly que me emociona profundamente y que no solo te agradezco sino que o nos debemos un vinito perdón por la hora un té vamos a decir así nos debemos un tecito así que no, nos vamos ahora con el té ya nos la compré entonces vamos a Andrea que nos invita a cenar a Paco sí que me encanta me encantó o a almorzar o a cenar porque quiero escucharte quiero seguir escuchándote necesitamos unir esas experiencias esos saberes para darle continuidad me emociona ver tu cara cuando yo digo esto cuando te dije esto no me hace más que alentar a seguir y vos ya estabas ahí pero con todo espectacular con la cara con el cuerpo con la energía y yo te agradezco profundamente y cuando te veo cuando te escucho disculpadme que lo diga así pero yo quiero ser como vos cuando sea más grande ahora ahora está bien no voy a decir cuando sea más grande ahora quiero ser como vos de verdad disfruta tu juventud hermosa juventud bueno qué lindo gracias por lo de juventud y lo que vos señalás quería acercarte una mirada que se la robé a Enrique Duce otra vez mira hoy como lo traigo ochenta veces ya porque él hace una reflexión en esta tesis me levantaría a agarrar el libro pero voy a quedar como fuera del aire lo tengo acá en frente mío a unos dos metros nada más hace una reflexión sobre la corrupción en esto del poder obediencial y no reflexiona la corrupción en tanto lo que vos me estabas trayendo de quedarse con dinero ajeno reflexiona la corrupción en tanto incapacidad política reflexiona la corrupción en tanto no ejercer este poder obediencial dice la verdadera corrupción lo estoy recontra parafraseando porque la verdad que lo leí hace muchos años pero la verdadera corrupción es cuando un servidor o servidora pública no cumple con su mandato y a mí me interesa muchísimo esa mirada bueno te cuento Monika Arshula hace unos años hizo una jornada si hay un libro sobre el tema de corrupción y corrupción y yo tomé muchos casos de corrupción ¿sabes en qué sentido? porque además trabajé siempre más desde el punto de vista de derechos de la mujer la corrupción del médico que prevase pero al hacer sus creencias ideológicas sobre lo que dice la ley bueno ahí viene de corrupción ahí viene mucho más en ese camino totalmente y justamente el libro de Enrique aquí en mi escritorio lo veo al lado de un cartel que tengo que dice no sos vos es tu marco teórico así que muchas veces pasa eso no sos vos es tu marco teórico qué lejos estamos por lo que acabas de decir de que la interculturalidad las cosmovisiones nos terminen modificando el paradigma y realmente tenemos que modificar el paradigma porque este mundo no nos representa este tiempo de la Argentina a mí no me representa imagino que a muchas personas tampoco así que tenemos que trabajar para construir eso hasta que sea como lo soñamos bueno muchísimas gracias ha sido un placer y nos debemos nos vemos en Pajos me comemos en Pajos sí ah pará no mate qué me vas a llevar a tomar no hay ni un vinito no 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 un vino un Malbec y una rica milanesa haciéndole honor a la tierra argentina open a la tierra a la tierra me